Que todo transcurra con normalidad, como está ocurriendo, que sea una expresión cívica de los santiagueños y que haya buena participación, más allá de que en algunos lugares hay lluvia en estos momentos en el interior, ojalá que todos puedan participar y todos puedan expresar. La democracia se consolida en momentos como este y la verdad que esperamos que para Santiago del Estero sea una profundización de esa democracia. ¿Qué tiene de particular esta elección? Bueno, la verdad que se elige gobernador, así que imagínense, para mí tiene un condimento especial, pero siempre decimos que lo importante es que los santiagueños se expresen y la verdad que entre septiembre y octubre, perdón, noviembre, ahora este 14, estamos con mucha más posibilidad de manejarnos, con más actividad, fue con mucho protocolo la elección de septiembre, con muchas dificultades para poder votar, todavía estábamos con muchas medidas preventivas, y bueno, gracias a Dios estamos hoy viviendo momentos sanitarios, no digo que hemos salido de la pandemia, pero estamos viviendo momentos muy normales, así que transcurre este domingo en ese contexto y ojalá que sea una fiesta de la reputación. Nosotros como tres periodos, ahora va en búsqueda del cuarto, ¿qué es lo que le falta todavía? Nosotros, no quiero hablar mucho porque estamos en veda, pero lo que sí sé es que todos los santiagueños queremos lo mejor para nuestra provincia, y yo soy uno más. ¿Electrón en lo personal, doctor? No, bueno, con mucha tranquilidad y agradeciendo que todo esté transcurriendo con normalidad, que eso es lo más importante. Y esperemos que haya buena concurrencia, no tengo en este momento porque tenemos todavía, siempre al mediodía hacemos un balance de los porcentajes de participación y ahí vamos a tener una idea. La pregunta, digo, sencilla con el tema de la lluvia, doctor, concretamente para saber en qué lugares... No, bueno, en muchos lugares al sur y al norte de la provincia todavía está lloviendo muy fuerte y eso complica en las zonas, digamos, rurales. Pero bueno, ojalá que la gente, que todos los hermanos santiagueños tengan de alguna u otra manera la posibilidad de llegarse a las escuelas y expresar su voto. Voy a estar aquí donde siempre estoy. No cambiamos nada, siempre tenemos... Por cábala. ¿Qué mensaje le daría? Somos medios futboleros en cábala, todos los políticos hacemos todo igual. ¿Qué mensaje le daría a las personas que todavía no concurrieron? Que concurren, que aprovechen que es un momento muy especial. La democracia en nuestro país del año 1983 está recuperada y consolidándose. Y en nuestra provincia, que también hemos tenido quiebres institucionales, no nos olvidemos que el último fue en el 2004, lo que estamos haciendo es consolidar también nuestra democracia. Así que poder votar hoy es una alegría para todos, más allá de quien decidan votar, que por favor concurran a las urnas.